¿Qué pasa mis latinos? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a tocar un tema Un poco más delicado Que es algo que se ha hablado en las últimas semanas En los últimos días Y es la cuestión de seguridad aquí en Canadá Desde el principio del año Hubo varios fenómenos de violencia Especialmente en las grandes ciudades A donde hace un par de semanas Un niño brasileño de 16 años Fue apuñalado en el metro de Toronto Sin ningún motivo Un tipo medio loco Que era también joven de 20 y pico de años Simplemente se le acercó Y lo apuñaló dos o tres veces Matándolo ahí En el momento sin ningún motivo Futuras investigaciones después Acabaron revelando que este sujeto Ya había pasado por la justicia otras veces Estaba en libertad condicional Y tenía otros cargos pendientes Y en fin La sociedad Y El sistema judicial y todo eso Fallaron Críticamente fallaron Y Quien pagó el precio fue Este chico de 16 años Que simplemente Había salido A la noche con un amigo Y estaba volviendo a casa Y Lo mataron Así Sin motivo Y Entonces cuando las personas me preguntan Si Canadá todavía es un lugar seguro Mi respuesta es Claro que sí Seguramente más seguro que Otros lugares Y otras ciudades Que he visitado En América Latina O que he vivido en América Latina El tema es que Para mí La grande ciudad Siempre va a tener Ese tipo de cosas No hay No hay como poner tanta gente junta En el mismo ambiente A donde todos se pelean Por los mismos recursos A donde no hay Igualidad social Y Esperarse que todo salga Como una película de Disney Porque Eso no pasa Eso no es la realidad Y Ese es uno de los motivos Por los cuales Nosotros salimos de San Pablo Llegamos a Toronto Vivimos en Toronto Por Tres Casi cuatro años Y después nos fuimos de Toronto Porque Al principio Nos esperábamos Que Encontraríamos más oportunidades Más Trabajos mejores Más dinero Más esto Más lo otro Y al final No fue nada de eso El En la isla También hay oportunidades También También se puede crear un futuro La diferencia es que Tienes una calidad de vida Infinitamente mejor No tenés Tanta gente Entonces no tenés tráfico No tenés Ni un décimo de la violencia No hay No hay violencia Aquí No existe violencia Y yo me siento mucho más Confortable Creciendo mis hijos En un lugar como este Y manejando mis negocios En un lugar como este Y me siento mucho más integrado En la sociedad Que nunca me sentí En Toronto Y entonces para Eso es simplemente Para dejarles Una testimonio A todos los que todavía están En esa etapa Del Del plano Canadá Que están pensando En dónde mudarse Cuándo Si Si vale la pena Si no vale la pena Cómo es la vida Esa es una cosa que realmente Es Es y fue importante Para nosotros En En ningún momento Del plano Canadá Pensamos mudarnos Para acá Para Alcanzar nuestros Objetivos De Profesionales Diciendo Ah quiero ir a Canadá Porque quiero llegar a ser Director de esto O esto O eso O quiero ser rico No No que esté mal Absolutamente No estoy diciendo eso Uno tiene que tener objetivos El El tema es que Yo creo que Para nosotros Y para mucha gente Que se muda Aquí a Canadá Como nosotros Lo hace para los hijos Para darles un futuro mejor A ellos Y entonces Nunca Nunca se olviden Que Todas las dificuldades Todos los Los momentos duros Que tienen que pasar Es el precio Que están pagando Para Dejarlo Alguien Dejarle algo mejor A la futura generación Y entonces Para mí No veo Forma mejor De hacer esto Dándole la oportunidad A mis hijos De crecer Y vivir En un lugar Como es Charlottetown Que No es perfecto Pero Entre todas las cosas Que vi Ya viví Ya viví Y visité En más de 50 países Alrededor del mundo Me parece Que está Bastante bueno Entonces Gente Si nos acompañaron Hasta aquí Te pido Un último favor Por favor Dale un like A este video Suscríbete al canal Y nos vemos A la próxima Abrazo